Arranca esto en 3, 2, 1, calle 7, vamos, arranca la última prueba en semifinales, la última para conocer a la finalista. Salve Isabel Vestanza, Karim Barreiro, están ahí, en el mismo lugar, impresionante la salida, allá aparece el coreográfico, Isabel Vestanza empieza su trabajo, Karim Barreiro también, toman el tanque, esa parte será complicada, porque ese tanque pesa y también la parte difícil de entrar, de salir, de saltar, veremos qué sucede. Estamos viendo un buen trabajo, claro, y es otra, la motivación que sienten ellas, porque ya no podrán ser las dos las finalistas como en la segunda temporada, ahora solamente una de ellas dos, no se repite la historia, ahora deberá ser Ecuador versus Paraguay, ¿quién será la representante? Ya lo veremos. Estamos llegando al primer minuto de competencia, buen trabajo Karim Barreiro y Isabel Vestanza, entramos a 55 segundos, el trabajo no es sencillo, la resistencia y la fuerza y también la parte mental, la concentración, es lo que tiene que permanecer allí, sin moverse en cada una de las competidoras. A lo lejos escucho a Paola López dándole indicaciones, a Isabel Vestanza con quien dijo entre dientes, le gustaría llegar a la final, ¿será que contra Karim se le hace muy duro? No lo sabemos, al menos en esta prueba que acaba de pasar, no fue así. Ya está llegando Isabel, toma el combo y empieza a reentar, qué rapidez también de Karim Barreiro y toma el pañuelo y también lo hace Isabel, increíble Karim en primer lugar. ¡Qué locura lo que vimos! Karim falló, uno, dos intentos al tercero, le ha metido un partidazo ese cuadrante y tomó el pañuelo, se demoró un poco más y Isabel Vestanza pero están ahí nuevamente, esto está empatado, ¡qué locura! Estamos entrando en los dos minutos, entra primero Karim, pero ya va Isabel Vestanza, esto no se termina, esto recién está comenzando competencia de largo aliento, recordarles que la primera finalista fue Paola López, la campeona de Paraguay, ya está instalada en la final de Calle 7 Ecuador, veremos qué pasa entre Isabel y Karim. La primera parte de la prueba requiere agilidad, fuerza y velocidad, mientras que la segunda parte es netamente fuerza con algo de velocidad para que ahora sea fuerza con actividad, se van mezclando las disciplinas, se van mezclando las habilidades que tienen estas competidoras para llegar, para avanzar hacia la última que será fuerza bruta y después velocidad hacia la siguiente campanada, esto es bonito. Seguimos en dos minutos con 45 segundos, esto está a uno, semifinales de Mujeres, estamos en vivo, 6 de la tarde, 37 minutos, tú estás mirando a dos de las tres mejores competidoras en esta tercera temporada. Isabel Vestanza y Karim Barreiro, 3 minutos ahora, allá siguen con el tanque. Veremos la forma y la técnica, que es lo importante, la forma en que tú puedas salir rápido, que puedas poner el tanque, que lo saques, que incorpores tu cuerpo, que puedas manejar correctamente el movimiento en los intervalos. Y el Karim Barreiro, en primer lugar. ¡Oh! Y va a romper el siguiente cuadrante, lo hace Karim con la parte del fondo del... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Y va a tocar campana, ahora es Isabel Vestanza. Algo de ventaja para Karim. Oiga Jaime, le hago una pregunta. ¿Existirá algún ecuatoriano en todo este hermoso territorio nacional que no esté viendo acá? Realmente lo dudo. Todo el Ecuador, y los reportes así lo indican, todo el Ecuador está prendido. Allá están viendo, reunidos, y me imagino, ¿no? En casa la gente, hasta el abuelito. Ahí está mirando, saltando, brincando. Es que esto trae mucha emoción. Acostados en hamacas, en los sillones, desde el barrio, ahí en la zapatería, todo el mundo unidos para gritar. ¿En la tienda? Claro, en la tienda. Sentado ahí en la caniñaza. ¡Todo el mundo gritando, vamos! ¡Esto es Calle 7! Mirá, qué locos sos de Calle 7, están enojos. Qué buen programa, oiga, qué linda chica. Todo eso es cierto. ¿Sí, no? Esos son los comentarios, es cierto. Es lo que la gente dice. El cariño no se compra, señores. Hay algunas cosas. Hay algunas que dicen, yo dejo de trabajar por ver Calle 7, me van retando, pero qué linda se pasa. Así también he escuchado. Por ahí unos gritan ya la tricampeona, otros dicen no, será bifinalista. ¿Qué sucederá? Procederá 2 a 2. No está empatado. Dos campeonas ahí. Una la bicampeón y la otra vicecampeona, quien tuvo el segundo lugar la temporada pasada. Isabel Mestanza. Acabaremos 4 minutos con 48 segundos. Esto no se termina. Ahora la distancia. Miren, loco, no, Isabel Mestanza. ¡Ay, ay, ay! Por poquito. ¡Atácala! Me volví loco mezclando de digo de narración. ¡Ahora es primero Isabel! Sin embargo, también es Karim Barreiro. ¡Sale Isabel primero! ¡Ay, me vuelvo loco! ¡Sale primero ahora la otra competidora! Esto quiere decir que será un vaivén de gritos y emociones. Discúlpeme si levanto la voz. No es intencional, es emocional. Impresionante. Sin palabras. Primero Karim Barreiro manteniendo la distancia. Luego Isabel remontando. Y ahora la ventaja es de la vicecampeón. ¡Vicecampeona! La otra quiere repetir final. ¡Ya llegó Isabel! ¡Ahora le gana Karim Barreiro! ¡Ahora le está dando un poco de la propia medicina que recibió en esa final! Isabel Mestanza está adelante por poco ahora porque Isabel se queda también perpleja. Verdad, Karim competir. Está alcanzando. ¡Qué locura! Casi seis minutos, Jaime. Increíble lo que vivimos. Acá sigue Karim. Allá sigue Isabel Mestanza. No se dan por vencidas. No quieren dar su brazo a torcer. Ellas siguen dando lo mejor. Tenemos seis minutos con cuatro segundos. Vamos a ver si ese es tu sueño, si es lo que tú querías hacer. Pues es aquí, donde tienes que demostrar donde lo están haciendo estas claveadoras. Jaime, le pregunto cuántos minutos cree que durará esta prueba. Esta competencia es de largo aliento, señor. Yo le tengo la respuesta. A ver, durará lo suficiente. Para ver a la mejor. ¡Hoy! Algo pasó con Karim Barreiro. Se ha quedado. No. Prueba de ella. Parte de ella. Responsabilidad de ella. Se reincorpora. Sí, se le quedó por un momento trabado el tanque. Isabel tomando aliento. La gente dice, no flojes Isabel. La gente dice, vamos Isabel. Pero también hay los que gritan, vamos Karim. Salió Isabel ahora. Toma el combo, toma el pañuelo y ahora sale nuevamente. Increíble Karim quedándose en la parte del laberinto. Dice, vamos más rápido. Dicen, ayúdenme. Sigue su trabajo. Siete minutos con ocho segundos. Allá va Isabel Estanza. Ahora está con mayor ventaja. Karim Barreiro tiene que acelerar. No puede quedarse. Esto no se termina todavía. No se termina. Esto únicamente termina cuando nosotros lo digamos y no estamos preparados para dejar de ver esta competencia. Hay lágrimas en los ojos de muchos. Se lo puedo anticipar. Hay lágrimas. Hay gritos. Hay desesperación. Hay emoción. ¿Qué pasa con el público? Dios mío. Siete minutos cuarenta y cinco segundos. O sea, ya va Karim Barreiro. No se da por vencida. Pero va caminando Jaime. Toca la campana. Está empatado. Hay una cosa que es correr, otra que es caminar. Y en este tiempo hay que correr porque el tiempo se acaba. Porque la gloria se aleja. Porque el cielo se hace inmensamente distante. Y hay que alcanzarlo. Hay que alcanzarlo con las manos. Ocho minutos cuatro a cuatro. Ahora Karim Barreiro. Nuevamente la misma estructura con Isabel Estanza. ¿Será que le alcanza? Aún falta tiempo. No se termina esto. No se puede rendir Karim. Ni tampoco Isabel. Falta mucho tiempo todavía para que termine esta competencia. Hay en semifinales de mujeres. ¿Cómo nos llevan al límite? ¿Cómo nos llevan a sentir, a vivir estas emociones? Y es que nosotros ya somos como familia de ellas. Porque los vemos a diario. Las vemos competir, reír, comer, conversar. Las vemos vivir. Dios nos es pareja. Nosotros las queremos como hijas, como hermanas. Y verlas acá, como verlas crecer, como verlas surgir. Qué lindo que es, a pesar que una le tengamos que decir bienvenida a la final y a la otra. Adiós, acá hay siete. Y te cuento algo, Ronald. Empezamos con tres semifinalistas, ¿cierto? Correcto. Y ahora tenemos ya en este momento tres tendencias. No me digas. Tres tendencias en este momento. Felicito al Ecuador por ser inteligente. Increíble. Felicito a los ecuatorianos por ser inteligentes. Solo este programa logra tres tendencias. Sí, uno. Ahí es siete. Correcto. No, pero vamos a la puerta. ¿Les parece? Sorprendanme, Ecuador. Quiero cuatro tendencias. Y cuando llegamos a la puerta, le voy a pedir quinto. Así que comienza a hacer ese ejercicio. Vamos, casi diez minutos de competencia. Cinco a cuatro, Karim Barreiro rompiendo como una gladiadora. Parece hombre. Hay que contratarla para que construya y demuele las casas. Esto se pone bueno. Comienza a correr Karim Barreiro. Y la gente dice, esa es la Karim que yo quiero ver. Esa es mi hija. Increíble. El error impresionante. Impresionante. Tiene que hacerlo. Tiene que seguir el trabajo. Le pido un favor, Jaime. Déjeme llorar. ¡Me alcanza Karim Barreiro! ¡Ay, ay, ay! Ahora Karim está de igual a igual con Isabel Mestanza. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Me lanzo al piso! ¡Me voy a desmayar! Increíble, señores. Esto es la locura. Si lloro, no se quejen. Diez minutos con veinte segundos. Solo le digo algo. No gritemos tanto porque nos quedamos sin voz para las finales. Dios mío, no me importa. Mañana contratamos a Richard Barker y Carlos José Matamoros. Que vengan a hacerlo. Y hoy lo dejo todo. ¡Vamos, carajo! ¡Eso está bueno! ¡Compitan! Eso es lo que nos gusta. Karim Barreiro alcanzando. Isabel Mestanza haciendo trazos importantes. Trazos de rapidez. Trazos de campeona. Ahora también Isabel demostrando y dice, yo soy la que va a ganar. Voy a dejar el título en mi país. Es impresionante. Karim cuando quiere. Dios mío, es más fuerte que veinte hombres. ¡Tremendo, tremendo lo que vivimos aquí! ¡Once minutos! Nada se termina. Seis a cinco a favor de Isabel Mestanza. Pero Karim Barreiro ya está también. Llegando. No se da por vencida. Esto no se termina. Tiene que continuar. Allá va Isabel Mestanza. Once minutos con dieciséis segundos. El ritmo. El tiempo. El momento que están pasando las competidoras. Es impresionante. Acá, señores. Acá estamos con este hashtag. Guerreras en semifinales en siete. Gracias, Ecuador. Gracias por convertirlos en tendencias. Gracias. Gracias. Vamos. Vamos, señores. Vamos. Que todavía hay tiempo. Karim con lágrimas en los ojos. Pero de felicidad porque lo está logrando. Ahora Paola también le da indicaciones a Karim. Se vuelve de lado y lado. Cada una merece estar aquí. Cada una merece el aplauso del público. Vamos, público. Lo increíble. Isabel, Isabel, Isabel. 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 Vamos, Karim. Bueno, ellos también gritan con nosotros. Ellos también lo viven. Este es el público de Calle 7 el que se ha entregado este programa. Gracias porque es de ustedes. Dios mío. Guerreras en semifinales. El público de Calle 7. Algo dice. Se queda. Tiene problemas. Isabel se desespera. Momento para Karim Barreiro. La puede alcanzar. La puede pasar. Es problema de la competidora. El no hacer la prueba correcta. Ahora es el momento donde todo puede pasar. Y le empata Karim. Sale del problema. Ay, qué locura. Señores, lo que está sucediendo. Le empata Karim Barreiro. 12 minutos con 50 segundos. Esto está 6 a 6. Estamos en vivo. Acá. Un paso. Vamos. Vamos. Esto continúa. Esto solamente lo tienen los que saben. Esto es Calle 7. El mejor programa en la historia de competencias. Este es nuestro programa. Este es nuestro hijo. El que se lo hemos entregado a todos para que lo disfruten y lo vivan. 13 minutos de competencia. Ya no sé cuántos minutos más de mil habrán competido en esta tercera temporada. No lo sé. Lo que sí sé es que se merecen todo, Jaime. Eso es cierto. 13 minutos con 32 segundos. Esto sigue Isabel Mestanza. Siete campanadas. Karim tiene seis. Pero la ventaja está cerca. No hay mucha distancia entre una competidora y otra. Increíble. Seguimos. Y por ahí la gente pregunta. ¿Y no se puede hacer una final de tres? ¿Qué le diré? Como quisiéramos. Hay que todas ganen. Pero la gloria tiene que tener un nombre, Jaime. El éxito solo puede ser alcanzado por una y por uno. Hasta el momento tenemos semifinalistas en hombres. Pero ya conocemos una finalista en mujeres. Hay que conocer a la segunda. La segunda y las dos están igualmente capacitadas en alma y en corazón. La gente, los familiares con lágrimas. La hermana de Isabel Mestanza la veíamos. La madre también. Veremos. 14 minutos con 16 segundos. Seguimos 7 a 7. Empieza el trabajo. No quieren quedarse. No quieren ceder ni un solo segundo. Yo lo escuchaba cuando en algún momento decían, bueno, y si tengo que sudar, sudo. Si tengo que llorar, lloro. Y si tengo que desangrar, me lo hago. Y lo están haciendo. Están llegando hasta el final. Es impresionante. Están a punto de romper los últimos cuadrantes, Jaime. Luego de eso ellas terminarán la estructura metálica y regresarán por una nueva campanada. Y así será. De ahí en adelante. Tendrán que llegar y tomar más pañuelos de los cuadrantes rojos y continuar porque no habrán más que romper. Correcto. 14 minutos con 55 segundos. Vamos. Allá sigue en el trabajo. No se queda atrás. Mi cariño Isabel Mestanza. ¡Vale, Isabel! ¡Vamos! Competidores volcados al uno, al otro. ¡Ay, ay, ay! Paola López decía Isabel. Bueno, Isabel está demostrando. Otros tantos dicen Karim. ¡Karim está demostrando! ¿Quién quieres en casa que sea la campeona? Comienza a escribirnos con el hashtag Guerreras en semifinales en siete. Y dinos tú también porque es importante oírte. ¿Quién quieres que gane? ¿Quién merece estar en el final? ¿Quién merece levantar la copa que cae siempre? Gane muchas fuerzas. Pero sigue intentándola ya Karim Barreiro. Son casi 16 minutos de competencia. Es una cosa que nunca antes se ha visto. Tanto tiempo en que ellas están compitiendo. Pero siguen ahí porque la preparación no ha sido algo de un juego. Ha sido real en esta temporada. ¡Ay, ay, ay! Bueno, nosotros continuamos. Le pedimos disculpas por las emociones, por las sensaciones, por los gritos, por todo lo que sucede. Pero si nos hemos emocionado porque es parte de lo que se vive en esta familia de Calle 7. Sin embargo, continuamos llevándole la impresión de lo que vemos, de lo que sentimos. Porque nosotros estamos en el minuto a minuto. Es Isabel Nescanza con tal vez dos o tres vueltas dentro de la jaula que tiene velocidad. Le voy a decir algo que no debería, pero se lo digo desde ya para que la gente lo sepa. Esta prueba lleva 16 minutos y medio, pero tendrá como duración 20 minutos. Así que quedan más de 3 minutos, 20 segundos para que sigan compitiendo. Sigan demostrando. Y te tienes que desmayar. Desmayate, levántate rápido y siga. 16 minutos, estamos entrando a los 17 minutos. Y Ecuador, este jueves y este viernes, se viene la gran final. Masculina y femenina, lo que todos estaban esperando. Pero, ¿quieres ver? ¿Quién llega? ¿Quieres saber de los hombres también qué va a pasar mañana? Hay que ver Calle 7 a partir de las 5 en punto de la tarde. Ha roto todos los cuadrantes. Isabel Nescanza toca la campana y de aquí en adelante deberá continuar. Seguir por la jaula y seguir metiendo la mano por cada cuadrante. Roto y tomar un nuevo pañuelo. Esto deberá hacerlo una y otra vez. Porque todavía tenemos 17 con 25. Quiere decir que tenemos 2 minutos y medio, Jaime, de competencia. Esto sigue. Allá va Isabel Nescanza, pero Karim Barreiro terminando la parte del laberinto. Allá está sacando el tanque. Va a tomar el combo. No es la misma fuerza, no hay la misma capacidad. Porque ya también después de casi 17 minutos de estar, corre y agarra ese combo y pégale. La fuerza baja. Oiga, pero le voy a decir algo y voy a ser infidente. Tal vez le caiga mal a algunos hombres, pero las mujeres han competido más que los hombres en calle 7. Debo decirlo. Ahora mi mujer me va a mandar a atropear hasta los pisos. Pero la verdad se lo merece porque las mujeres son unas duras. ¡Ay, ay, ay! Qué bueno que se está juntando esto. Quedan 2 minutos. Está bueno eso. Llevaremos ropa también por ahí entonces. ¿Qué le parece? Me debe de no mandar a lavar ropa fijo en casa. Así que... Y tiene hartos bebés que limpiar ahí. ¡Vamos! Hasta los grillos se hacen presentes. Queda un poco más de 2 minutos. Un poco menos de 2 minutos. Andrés Gil desde las bancas. Apoyando también y viendo lo que sucede en el paso. Se queda Karim Barreiro unos segundos, pero cuando ella le imprime, le imprime con todo. Les diremos cuándo sea el momento y propicio del último minuto. Esto está 9 a 9. Con distancia para Isabel Mestanza. 18 minutos, 33 segundos. Esto sigue, señores. Allá va Isabel Mestanza. Karim Barreiro también alcanzando. Esto está ahí. 9 a 9. No es mucha la ventaja, Karim. La gente le grita. Falta poco para alcanzar. Pero el trabajo de Isabel Mestanza es notable hoy. Tengo que decirle algo a todo el público y atención porque ya está tomando un pañuelo más. Es verdad. Pero desde ahora entramos al último. 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 Minuto. Último. Mestanza. Finalista de Calle 7. Finalista de Calle 7. Tiene nombre. Isabel. Isabel Mestanza. Finalista de Calle 7. Siente lágrimas en los ojos de su familia, de sus amigos, de sus seguidores. Isabel Mestanza lo logró cuando ni ella creía que podía, cuando ni ella sabía lo que tenía. Lo demostró, lo logró, una nueva oportunidad para estar en una final. Primero fue contra ella, contra Karim Barreiro. Ahora será contra Paola López. Un abrazo a todos los que quieran. Felicitaciones. La verdad que no voy a hablar de mí, voy a hablar de ti, pero te he visto crecer. Te he visto crecer y mucho y es un orgullo el que se siente por lo que has hecho. Qué bien, Isabel. Felicitaciones. Ay, gracias a Dios, no sabes. Yo antes de comenzar me comenté mucho a Dios. Le agradecí primero por el lugar en donde hasta donde he llegado. Estoy sumamente agradecida con Dios porque estoy aquí es por Él. Si no, no hubiera sido. Isabel, no es por nada. No te queremos escuchar. Anda, corre. Abraza a tu familia. ¡No, sí! Gracias, Pastor Medardo. Abraza a tu familia que es la que lo merece ahora. Abraza a los que son los que día y noche piensan en Isabel Mestanza. Increíble lo que voy a decir en este momento. Pero la bicampeona. Creo que es una de las pocas mujeres que le he tenido miedo al momento de verla en acción. Karim Barrero, yo creo que estas lágrimas son de felicidad. Lo lograste todo aquí y lo diste todo aquí. No, lo disfruté. Lo disfruté muchísimo. Esa es una prueba de que Dios lo puso así. No voy a ponerme una sola excusa. Lo vi todo sin parar. Me siento tranquila. Te voy a decir una cosa. Hace mucho tiempo yo venía conversando con Johan y decía, el día que a mí me toque entregar los guantes y el casco, no se los voy a dar a nadie. Decía yo. Son para ti. Me los gané. Me los voy a llevar, pero... Siento la necesidad. No, que quede claro. No por envidia ni por algo en contra. Pero siento la necesidad y aún tengo la responsabilidad de que esta copa de la tercera temporada se quede en Ecuador. Así que mi casco y mi camiseta se las voy a dar a Isabel Mestal. Muy bien. Fantástico. Vaya, désela. Hemos escuchado quejas, peleas, de todo de Karim Barrero. Pero todo está justificado por lo que ella es. Todo está justificado porque sabemos la clase de personas que es. Ahora le entrega a la justa y digna finalista de Calle 7, Isabel Mestalza. A la que ya le ganó una vez. A la que no le pudo ganar dos. No creo en eso de la tercera eslaboncilla. Nunca he creído. Siempre he creído que el momento es el único. El existente. El momento. Tarim entregándole sus dos campeonatos. Sus dos momentos. Sus manos y su cabeza. Depositando en ella la confianza y ese estandarte de Ecuador, como ella lo dice. Porque Ayman, con los guantes representa las manos que han tomado tantos centros. Con el casco representa la cabeza fría, dura e inteligente que tuvo para manejar cada temporada. Esta es una mujer que vale oro. Pero lo que más vale, adicional de ver que una de las dos haya ganado, es que se hayan abrazado. Que no hayan salido con una excusa. Que no hayan salido con una pelea. Que hayan salido abrazándose con su público. Porque ellas han querido lo que han tenido. Y lo que tienen, es lo que todos quieren. Jaime, estoy orgulloso de tener este programa contigo, no con nadie más. Lo mismo, lo mismo. Que mañana venga quien venga. Nosotros hicimos esto. Y este programa es de ellas. Ya tenemos a dos finalistas. Isabel Mestanza y Paola López. Mañana conoceremos a dos finalistas, hombres. ¿Quiénes serán? Alex, Mario o Andrés. Mañana lo conocerás. Yo creo que es momento de que nos retiremos en paz a nuestro hogar. Hemos cumplido. Trabajo cumplido. Momento de soñar en las finales que se vienen jueves y viernes. Las dos finalistas se abrazan. Se viene nueva temporada. Y con esto empezará un nuevo camino en la gloria. Por el momento, adiós. No nos escuchen más a nosotros, Rocío Sedeño. La pantalla es suya. Don Carlos Esteves.